Fuerzas ceños marcan caras que aparentan ser legibles Y no hay braille que revele un alma encubierta y sensible Existe quien llora y quien ya se ha quedado seco Mas otro la hicieron lagos causados por cada hueco Porque cicatrices significan que donde hubo queda Pero también que hubo esparadrapo para esa condena Y mayor cadenas que las que atan penas sin remate Son las que unen dependencias que a gritos piden rescate Pero mejor oídos sordos a minutos extraviados, ¿no? Las horas no las midas por el tiempo del reloj Porque siempre habrá contradicción con su duración Ya que el lapso es diferente, depende de la situación Y es que si miras hacia el ayer será quien te apelo hoy Y si yo fuese la vida, segunda oportunidad no doy Así que vive, haz tan literal su nombre Que los momentos radiantes sean los que amargos se esconden Y si piensas que has sido la víctima de sus espinas El objetivo en su mira apuntando entre las cortinas Y una distinta visión sea lo que tu mente dibuja Solo busca donde está la paja entre las mil agujas Es cuestión de perspectiva, eliminando las que sobran Y quedándote con las que tu dolor nunca se cobra Claro que la vida es cuento pasando por cada fase Así que el nudo de tu desarrollo tiene un desenlace Con la lírica narro ese drama que tú me desvelas Solo tú eres quien elige de qué trata tu novela Con ficción a la misma realidad que tanto te quema Y encontrarás la aventura que acompaña tus problemas